Pamela Tífer Palacios y Dayana Villalta Mora, trabajadora social y nutricionista respectivamente del Hospital Ciudad Neyli de la Caja Costarricense de Seguro Social, decidieron hacer pasar un rato diferente a las personas adultas mayores internadas en este centro hospitalario aquí en la zona sur del país. Contaron que el objetivo era llevar un mensaje de fraternidad y amor a esta población en medio de la crisis que está viviendo el país debido a la emergencia por COVID-19, además de darles un rato de compañía en el marco de la celebración del Mes del Adulto Mayor. Ambas funcionarias se trasladaron a la cama de cada una de las personas adultas mayores hospitalizadas con un desayuno y un regalo, los cuales fueron adquiridos con recursos propios de las profesionales. La trabajadora social explicó que en años anteriores se han realizado actividades y movilizaciones en la comunidad, sin embargo, por el contexto actual no es posible hacer una actividad masiva, entonces decidieron no dejar pasar la fecha y conmemorar el mes con las 13 personas hospitalizadas, únicamente cumpliendo con todas las medidas solicitadas por las autoridades sanitarias. Los centros de la Caja han llevado a cabo diversas acciones durante octubre, con el objetivo de sensibilizar y educar en el mes del adulto mayor sobre la necesidad de cuidar nuestra salud para alcanzar un envejecimiento pleno.